Ay dios, 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 vamos a ver acá, ahí están los baños, acá, bueno, vamos a dejarlo acelerado, vamos al baño, bueno, yo voy al baño, ustedes me esperan, ya, hijos, me agarro lluvia, está todo sucio, así como la ven chicos, ok, hijo de su madre, pits, esta tienda, por esta coca, 19 pesos, valga medio, ay dios santo, pero todo sea por el vicio, pregúntenme si me vuelvo a parar acá, a ver si no se cae, a ver si me vuelvo a parar aquí, esta tienda, 19 pesos, una coca de 600 mililitros, gustan chicos, a que rico sabe la coca, cuando te la tomas con ganas, verdad, bueno, vamos a avanzar, vamos a ver si no se cae la camara, ahhh, se cayó, si todo por el freno motor, eh, bueno, lo agarro mejor, va, vamos a ver si llegamos a las 8 de la noche a Chihuahua, vamos a saludar a mi hija, unos 10 minutos y vámonos, chale, 10 minutos, ya ni la friego, no, la que no he visto es a, a mi nuevo nieto, ya tiene como 5 meses que nació, 6 meses y no lo conozco, no le pude ir a ver, mi hija está que me traga, pero espero que entienda que Castores te trae vuelto loco, pero esperemos en Dios que para esta Navidad conozca a mi nieto, de 6 meses, válgame Dios, bueno, ahí quedamos en Ochito, y ahí les voy platicando poco a poco, este video lo voy a subir hoy en la noche ahí en Camargo, ya que encontré una gasolinera con Wi-Fi, o Wi-Fi, para conectarme gratis, porque si lo subo por mi, por el modem del cel que tengo, un poco de, uff, olvídate, la parte que tarda mucho, me voy a quedar sin crédito, ok chicos, ahí en la noche van a ver este video calentito, que bueno chito, y ahí seguimos con la mula andando, díganme, si eso no es aburrido, las autopistas, oigan el ruido, hay que ver un coleguita, un coleguita que maneje un modelo igual a este 2012, y sepa por qué hace eso, que me lo haga saber, aunque ya me dijeron, pero, y se siente, no, se siente que cuando hace ese ruido, se pone piezo el trailer, el tractor, pues, se pone piezo, ya se cuenta que no lo mueve el aire, un barcelero, y se siente... ... Aquí se fueron mezcales No, no, es el Sotol El Sotol El Sotol Me estoy saboreándome la coca Yo cuando tomo coca me la tomo rápido Pero esta me costó 19 pesos Hay que saborearla Si, porque me la acabo volada Y me eché 19 pesos tirados en la basura rápido Oye, pues están cobrando Vas a un Oxxo y te vale 9 pesos Quiere decir que te están cobrando doble Hijo, que es un robo esto Es un robo No sé por qué Lo permiten Me imagino que La persona que llega a esa tienda Llega una vez Y así como vieron Que no había más que un carro y yo Así se la pasa sola esa tienda Por eso quieren desquitar La venta de una por dos Se la cobran por dos Aquí en la tierra del mármol Puro mármol Trabajan aquí estos camaradas de Durango Hay una mina por acá cerca de marmolería Y traen las piedrotas Hacen los cortes La pulen Y listo a la venta Ahí está Brinquitos, brinquitos Bueno, que bueno Chito Yo les pongo de acuerdo ¿A ti te tocó? Ah no, a la hilarín A la hilarín le tocó ¿Eh? A la hilarín Bueno Ella acabó la comparada Al chiquillo Ok A la marcarada Cinco Tanta la madre De todos Por qué Por qué Sin email Me dijo Cuérdate Hasta lunes Sale el programa nuevo Ya ves como Pinche De rato Me encanta la mentira Que digo Que ya han dado Un chingazo De viajes Es mentiroso Llamar a ese cabrón No 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 dijo We Digo A ver Matira Aéreo Ahí Digo Con otro Le arito Vean No Tienen Un chico De réjes Cinco De la Paca ¿Cómo Está Por más O el We Te Ya Papas uel Jajajajaja Vos mentíoso el cabrón, Royal. El cabrón. Bueno amigos, les comento que venimos aquí por el estado de Durango. Alcanzan a ver aquellos cerros que se ven con las puntas. A ver si le distinguen. En los cerros por allá existe un lugar que se llama la zona del silencio. Como dice el gabacho, Silent Zone, that's a motherfucking creepy, ¿verdad? Está algo espeluznante. Le dicen la zona del silencio, allá se ven los cerros, a ver si lo alcanzan a ver. Esos dos que están por allá, parados. Parados, ¿verdad? Ay, qué wey, ¿verdad? Bueno, es un lugar donde, lo dice la palabra, la zona del silencio. Hay un cerco, es turístico. Hay un cerco donde ya no te permite meter carros, vehículos, lo que sea. Porque se apaga el motor. Pasas tú esa franja del cerco y traes un reloj y se detiene el tiempo. Es más, es un silencio horrible, ¿verdad? Cuenta la historia de que hace años, no sé qué tantos años, creo que yo todavía no nacía. Bastantes años. Existía algo de extraterrestres. Ahí no existía este pueblo. Aquí es Ceballos. Bueno, más adelante por allá, está la Libre, allá está Ceballos, ¿verdad? Del pueblo de Ceballos hasta este cero estamos hablando de 12, 14 kilómetros. Les digo, me consta porque yo ya fui hace años atrás. Entonces, cuenta la historia de que había mucho movimiento de extraterrestres. Abandonaron. Dejaron ahí todo. Hasta el radio. Dejaron todo ahí. Y no sé qué, qué, cómo le pueden decir esa palabra. Que dejaron todo su material ahí. No sé qué material sea, ¿no? Radioactivo, no sé qué onda. Entonces. Ahorita vamos a pasarlo a hacer, perdón, ya. Le hice la zona del silencio. Está algo espeluznante. Porque si te saca de onda. Es un silencio tremendo. Pasas ese cerco y es un silencio tremendo. A ver si lo pueden captar de aquí y todavía no. Y está hermoso, ¿no? Queda en Ceballos, Durango. Entonces. Los invito que el día que vengan por Durango. A Ceballos. Vayan a visitar. Esa cosa de la zona del silencio. ¿Verdad? La entrada está por allá, por el pueblo, por la libre. Por aquí, por la autopista también está. Está más adelante. Pero sí te saca de onda. Es algo que nunca has experimentado, ¿no? Entras con tu carro y se apaga la máquina. No lo puedes ir a andar. Tienes que empujarlo hacia atrás de la franja para que lo puedas prender. Ahí se ve. A ver si distinguen los dos cerros. Por ahí está. A ver, me voy a olvidar un poquito. Ya, Chihuahua. Me falta 311 kilómetros. El día de hoy me levanté a las 6 de la mañana. He manejado exactamente 800 kilómetros. 800 kilómetros he manejado ya de 6 de la mañana. Deja, chicos, ¿qué horas son? Permítanme un segundo. Vamos a revisar. Son las 4. 4 con 16. Quiere decir que... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Son 6 horas. 10 horas. 805 kilómetros. Ayer manejé 420 kilómetros de Tlaxcala a San Luis de la Paz. Llegué a las... Salí a las 3 de la tarde de Tlaxcala y llegué a las 8 de la noche a San Luis de la Paz. Ahí me quedé a dormir. Ya no aguanté. No quería empingarme. Pues así les comento, viejos. Visiten o chequen en internet la zona del Silencio. Y ahí les van a explicar todo en detalle. Mejor que yo lo estoy explicando, ¿verdad? Se llama la zona del Silencio en Durango. Estado de Durango. Bueno, quedamos de nochito. Llegando de Jiménez les voy a poner ahí el video de los ratas de los federales. A puro robar. A robar y robar, robar. Bueno, mejor me callo y ustedes ven el video. Adiós. Bueno chicos, venimos entrando a Ciudad Jiménez, Chihuahua. Vamos a ponerlo acá. A ver si no se me cae. Necesito ponerle algo ahí para que no se me caiga. ¡Ah! No, hijo de... ¡Eh! Yo quiero tomar los federales ahí. Yo les digo que son ratas de cuello blanco. Tienen charol y uniforme. A ver si no se cae la cámara. Ah, vamos a pasar por los radio... Radio Gammas. Ahorita va a empezar a llorar este loco. El radar que tengo es... ¡Ay, güey! ¡Qué rápido! ¡Qué rápido! Espero que no se den cuenta que tengo la cámara... Si se cae, se cayó. A nosotros ven y nos pelan. A ver si no se cae la cámara acá. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No, ni los pelan los captores! ¡Ay, cayó! Bueno, esta es la fitosanitaria. La fitosanitaria de Chihuahua. Lo que no entiendo en ningún estado... Te paran porque no traigo termo o refrigeración. Y allá los de La Concha, Sinaloa y los de Estación Don... ¡Puta! Te paran. Bueno, puedes torsionarte con 60 pesos. Quiero comprar una cámara pro. ¡Ay, güey! Esas que... No puede ser el tablero y todo. A ver, ¿quién coopera? ¿Quién dijo yo? A ver, ¿quién me mandó una camarita de esas, bro? Va a seguir subiendo videos, ¿verdad? ¡Ay, güey! ¡Qué buena onda! A ver, ¿quién dijo yo, eh? Ya saben de cuál es la camarita. ¿Quiero? Ya sabes que tiene su adecín. Te lo puedes ver el tablero y toda la cosa. ¡No, hombre! Ya no me hace mi malón. No, vamos a rebasar bajo ahí. Bienvenidos a Jiménez. Bienvenidos a Jiménez. A ver, no me voy a dar una camarita porque si no se me va a caer acá. Por el tope. A ver, este, güey, ¿dónde se viene para? Pero no fuera yo porque, hijo de su madre, me estuvieran pita y pita y pita. Te digo que a esos camaradas automovilistas les gusta hacer, pero no les gusta que le hagan. ¿Qué le cuesta orillarse? Orillense a la orilla, compa. Y hagan todas sus compras navideñas. ¡Ay, güey! Vamos a ganar el tirón aquí, el camarada, porque si no se me va a volver a atravesar. Pues este es Jiménez Chihuahua, señores. Yo me acuerdo hace 30 años que pasaba yo por acá. No, hombre, era un pueblito rascuache. De una sola carretera ida y venida. Vacío, no había negocios, ni uno. Puro establos. Bueno, voy a ponerlo aquí, a ver si no se cae. Bueno, espero a ver quién dijo yo, el que me va a regalar la camarita esa, la que quiero, la Pro. ¿Cuánto valdrá? ¿Unos, qué? ¿Tres mil bolas? ¡Ay, güey! Se dio en toda la madre ese camarada. Yo estoy muy agradecido con Dios, a pesar que soy muy loco para manejar. Me ha cuidado, me ha protegido y todo. Pues este es Ciudad Juárez, Chihuahua, señores. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Que será, como unos 30 años, aproximadamente como estas horas, era muy chiquito, ya ampliaron todo acá, ahorita les voy a decir en donde me tocó una balacera, entre narcos de aquí de Jiménez y Federales, ahí viene un mariachi. Ese mariachi tiene radar, ese güey tiene radar. Hey, what's up mariachi? Buenas tardes, provecho. A ver si levantan la copia de sus antenitas de mariachis, aunque aún no me lo tienen de adorno. A ver mariachi, si levantan la copia o tienen la antenita de adorno, copien. No.